Para América Latina, René Sanz está conmigo, es el gerente de servicios profesionales para América Latina y vamos a tratar de compartir con ustedes en un ratito nuestra estrategia de servicios profesionales y qué es lo que intentamos hacer. Yo quisiera resumir un poco el contexto en el que operamos. Es un contexto donde Cisco como fabricante de tecnología se es capaz de poner en el mercado una cantidad de infraestructura que tiene una determinada funcionalidad y que hoy nuestra principal preocupación no es tecnológico sino la aplicación de esa tecnología. Cómo ayudar a nuestros clientes a adoptar los atributos de nuestra infraestructura y convertirla en un recurso para soportar el negocio que corre. Compartimos algunos números que son públicos y producto de informes propios y de terceros que probablemente ya han visto en otras presentaciones, pero solamente para poner el contexto. El 95% de los CIOs con los que hablamos, claramente clientes nuestros, dice que el proceso tecnológico dentro de sus empresas va a sufrir una tremenda transformación, pero solo el 5% de ellos tienen planes de transformación o tienen presupuesto de transformación. Esa es la primera dicotomía. Sé que va a pasar, sé que tiene que pasar, pero no tengo previsto cómo arreglar el pasado. El porciento de estos CIOs dicen que los proyectos son más complejos de lo que eran en el pasado. Quiere decir que tienen un problema de infraestructura y de recursos internos que no les permiten simplificar ese proceso de adopción o de implementación. Sin embargo, todavía no tienen los presupuestos ajustados para atracar esa complejidad. Solo tienen planes de recrear estructuras para que esto pase. Bottom line, creo que el mensaje acá es que nuestros clientes no están preparados para poder implementar las características de la tecnología en términos de su parte del negocio. Yo lo pongo en un ejemplo muy básico, fácil de entender. Todos nosotros usamos Excel, pero seguramente la mayoría de nosotros no utiliza un gran porcentaje de Excel. Yo creo que estadísticamente, en una medición masiva, utilizamos el 20% de la potencialidad de Excel. Un usuario como yo, desconoce el 80% de la funcionalidad que no utiliza. Lo que no utiliza no sé que existe. Si supiera que existe, de repente mi utilización de tecnología subiría un 10 o 15%. Y por otro lado, todos nosotros tenemos autos y a los que les gusta la mecánica. El primer feature que uno busca en un auto es la potencia del motor. Y nos compramos un auto que va de 200 o 240 kilómetros por hora. La chance de que manejemos a esa velocidad es mínima. Pero en ese caso conozco la funcionalidad y no la utilizo. Y creo que así se puede simplificar lo que les pasa a nuestros clientes. Hay clientes que compran tecnología conociendo el potencial de uso. Y no lo pueden implementar porque no tienen la infraestructura o los recursos humanos para hacerlo. Otros que no conocen el potencial del uso y necesitan que los eduquemos. Entonces, nuestra estrategia de servicios es acercarnos al cliente productivamente. Y aseguramos que el cliente conoce lo que no conoce. Llevarlo de la mano para generar esa integración entre la tecnología y los servicios de negocio que tiene en contra. Creo que ya hay una suficiente masa crítica, la suficiente madurez en un cliente para entender. Primero para obtener recursos, directos o indirectos. O sea, infraestructura propia o cloud services o servicios de centro de cómputos fertilizados o infraestructura de service provider. Y que también la moderna es muy alta en entender lo que significa la transformación digital. Sin embargo, hay gaps. Y los gaps tienen que ver primero con la escasez de conocimiento, como acabo de decir, es uno. El otro es la escasez de talento. Y la escasez de talento no es la escasez de recursos. Y tampoco hablamos simplemente de cómics. Hablamos de procesos que muchas compañías forman de forma intuitiva, basados en conocimiento de las personas. Y ahora se pueden automatizar. Pero la automatización y el conocimiento de las personas no están vinculados. Generalmente porque esa persona que conoce su negocio no tiene skills técnicos para poder correr una aplicación. Sobre todo en esas aplicaciones de inteligencia financiera. Y también jóvenes. Que las carreras generalmente no preparan necesariamente a los jóvenes para el trabajo que vienen. Que lo trabajan para el trabajo que hay. Y cuando uno transforma, está tratando de sembrar una infraestructura para el futuro. Y es difícil conseguir productos para ello. Y tercero, la dificultad de tomar decisiones de riesgo intermanente. Los cambios tecnológicos en transformación. Disrumpen el proceso de la compañía. La forma en que yo me vinculaba con mi cliente, me vinculaba con mi proveedor, me vinculaba con mi partner. Puedo cambiarlo ahora utilizando los recursos tecnológicos, pero cambia el proceso de mi negocio. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Focalizarnos en los clientes que tienen clara la visión de transformación del negocio. Clara, entre comillas. Claro, porque sabemos dónde empieza, no sabemos dónde va a terminar. Hay que tratar de la transformación digital, que es un proceso que empieza un día y nunca más va a terminar. Porque permanentemente nos estamos enfrentando a cambios propios y cambios de mercado. Y a posibilidades y riesgos de nuestro negocio. Entonces, requiere un pensamiento estratégico diferente que el clásico. El clásico es ponerles fecha de fin, de comienzo y fin a un proceso, como proyecto. Ahora necesitamos generar una mentalidad, digamos, de protegerse con digno, ¿no? De mejora con digno. De proceso tecnológico. Y segundo, tratamos de resolver el problema de la falta de talento o de conocimiento. Y el problema de riesgo. Si yo voy a enfrentar, como CIO, como CTO, como responsable de una organización, un cambio de transformación interna. No tengo los recursos, tengo miedo de romper mi proceso. Estoy dispuesto a tecnologías que no domino. ¿Cómo CISCO me puede ayudar a tomar ese problema? Que a CISCO y sus padres, ¿no? Cuando hablo de CISCO, hablo de CISCO y la comunidad de padres. ¿Cómo nosotros podemos hacernos cargo de esa responsabilidad y ejecutar el proceso de transformación? Asegurándonos que la tecnología alimenta un cambio en los procesos de negocio. Que es una de las principales dificultades que enfrentamos. Y ahora probablemente hablemos un poco más de eso con René un segundo. Pero nosotros necesitamos que la tecnología realmente tenga un impacto en el modelo de negocio. Que no es nuestro problema. Ese problema es nuestros clientes. Pero para que el cliente obtenga un valor de CISCO, nosotros necesitamos que esto pase. Necesitamos que ese evento pase. Entonces, hay un gap en la evolución tecnológica y en la evolución del negocio. Que nosotros necesitamos hablarlo con metodología y con ciertos procesos. Entonces, me quiero quedar ahí. Solamente quiero dar el contexto de por qué CISCO tiene una organización de servicios. Por qué la organización de servicios está buscando relevancia en el negocio. Y creo que básicamente, resumiría, tiene que ver con estas dos cosas. Mejorar la adopción de tecnología. O el reto de adopción de tecnología en nuestros clientes. Y asegurando. Asegurando que esa adopción tiene un impacto en el negocio de nuestro cliente. Me quedo ahí. René, si querés nomás y luego nos vamos a pasar aquí. Dentro del evento, quisimos hablar de algo que llamamos Business Critical Services. Este es el nombre que le hemos dado. Y Business Critical Services hace parte de un portafolio que hemos creado. Que llamamos el portafolio de optimización. ¿A qué nos estamos preparando con Business Critical Services? Nos estamos preparando a lo que viene. Básicamente, el impacto que estas nuevas tecnologías, movilidad, el IoT, va a tener sobre las redes, es inusitado. No se ha tenido en el pasado. Y los gerentes de operaciones de las redes van a tener que hacer mucho más de lo que han hecho en el pasado con recursos limitados. Piensen en un operador de redes. El operador de redes tiene un presupuesto limitado. Hay indicaciones de conocimiento. Hay indicaciones de preparación técnica. Entonces, incluso si tuviese un presupuesto limitado, no puede ir a contratar toda la gente que necesita. Y la administración de redes tradicionalmente ha sido un proceso bastante reactivo. Básicamente, y en Latinoamérica existe un poco la percepción de, si no está dañado, no lo toques. Pero cuando tú tienes algo de que si no está dañado, no lo toques, no sabes qué es lo que puede estar sucediendo detrás. Con los ataques de seguridad que tenemos, ese approach de, si no está dañado, no lo toques, no funciona más. Paso un poco con la infraestructura, lo que nos sucede en las ciudades norteamericanas. Muchos de los esfuerzos de digitalización se han enfrentado básicamente al tema de software y aplicaciones. Y se les olvide que hay una infraestructura que tiene que sostener ese software y aplicaciones. Pasan las ciudades que, de pronto, sobre la misma infraestructura de energía eléctrica, de agua, de alcantarillado, donde había un barrio de casas, de un piso o dos pisos, de pronto tenemos un edificio de apartamentos con 120 apartamentos. ¿Qué pasa si la infraestructura no cambia? Tenemos los problemas que ocurren normalmente. Donde había pocos carros, de un momento a otro hay muchos carros, donde el alcantarillado funciona, de un momento a otro ya no funciona. Donde la presión del agua era suficiente, ya de un momento a otro no es suficiente. Y donde había seguridad, ahora tengo problemas nuevos. En infraestructura de networking sucede algo similar. Si no estoy constantemente haciendo las optimizaciones adecuadas para la infraestructura de networking y pongo aplicaciones y pongo las funcionalidades encima, la infraestructura de networking puede no aguantar. Lo que buscamos nosotros con el portafolio de optimización es precisamente estar haciendo ese ajuste fino, de manera constante en la red, para que todo el networking, por toda la infraestructura, funcione a su óptima performance. ¿Sí? Mantener ese óptimo performance continuamente. ¿Y por qué lo hacemos? Estos números son de ZK Research, que son números relativamente nuevos. La mayoría de los clientes utilizan su presupuesto, principalmente en mantener las luces encendidas. Básicamente hacer lo que vienen haciendo. Dejando únicamente 22% del presupuesto para innovación. Si los clientes no logran liberar parte de ese presupuesto, que están manteniendo las luces encendidas, para poderlo utilizar en innovación, no van a ser competitivos en su transformación militar. ¿Por qué ese costo tan alto? Ese costo es tan alto porque muchos de los procesos de gestión de red son procesos manuales y repetitivos. Básicamente están utilizando recursos, haciendo lo mismo una y otra vez. Se presenta un problema, trato de analizar cuál es el problema, trato de identificar qué es lo que está sucediendo. Una vez lo identifico, lo resuelvo y paso al siguiente problema. Lo que hemos hecho nosotros en Business Critical Services, que es el portafolio de optimización, es que creamos tres conversaciones para tener con los clientes. Una conversación que llamamos Foundation, si los cimientos, que es destinada al área de operaciones de redes. Y básicamente para sentarnos con ellos y ver cómo puedo mejorar lo que estás haciendo y cómo puedo hacer uso de la nueva tecnología de automatización, de inteligencia artificial, de analítica, para resolver problemas que tienes de manera contínua. Un portafolio complementario es la parte de aceleración que está diseñada para el grupo de ingeniería para ayudarles a acelerar la transformación digital. Este es un grupo que ya está pensando en cómo implemento las nuevas tecnologías, cómo hago uso de las distintas tecnologías que han visto ahorita, pero que no saben muy bien cómo incorporarlas en su red existente. Para ellos tenemos asesoría al más de consultoría, de sentarnos para entender cuáles son los gaps y poder trabajar esos gaps. Y la otra conversación es la conversación de transformación, que está diseñada en las áreas de arquitecturas. Esas áreas que ya no están pensando en acelerar la tecnología, sino en el siguiente cambio transformacional. Es el portafolio que hemos creado, que llamamos Business Critical Service. Piensen en la parte fundacional, en la parte de revisar cómo están funcionando las cosas, como lo que sucedió con el automovilismo. Uno, en 1895, cuando comienzan las carreras de autos, el mecánico iba dentro del auto. Básicamente yo tenía a mi mecánico al lado y si algo sucedía con el auto, el mecánico se bajaba, arreglaba lo que podía y luego seguíamos la carrera. Y eso cuando continúa la evolución, ya no funciona bien y comenzamos a tener la primer nivel de telemetría. Tengo algo de análisis de qué es lo que está sucediendo, tengo medidores, pero quien toma las decisiones todavía es quien está dentro del auto. Cuando el auto necesita algún tipo de repuesto, en ese momento entro a los pits y los mecánicos me ayudan. ¿Qué sucede hoy en una carrera de Fórmula 1? En una carrera de Fórmula 1 hoy la telemetría es constante. Tengo muchos más índices de lo que está sucediendo y además tengo un histórico de otras carreras con los cuales puedo revisar lo que está sucediendo. De esa forma puedo comparar mi desempeño mejor con el desempeño de la carrera anterior con el desempeño de la carrera de hace un mes y tomar decisiones al respecto. Y es más, las decisiones ya no las toman directamente los ingenieros, sino que se apoyan con inteligencia artificial, que está tomando ese histórico para poder tomar mejores decisiones. Algo similar, en justa medida, es lo que estamos haciendo con Business Critical Services. Tenemos básicamente herramientas de recolección de información en el networking del cliente que captura esa telemetría del día al día. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está el aire de las llantas? ¿Cómo están las luces? ¿Cómo está la temperatura? Y capturamos esa información para poderla compartir con nuestros ingenieros para que se tomen decisiones inteligentes. En conjunto con los socios de negocios y con el cliente. Eso lo llamamos Business Critical Insects y es una combinación de nuevo de analítica e inteligencia artificial más los procesos y procedimientos que ya tenemos con nuestro personal entrenado dentro de Cisco para que el cliente pueda tomar decisiones inteligentes. Hay ocho funcionalidades nuevas que cumplimos en la versión 2.0 de este portafolio que es lo que centramos durante el evento. Una de las funcionalidades la llamamos Fingerprinting. Es un concepto en el cual básicamente cada red de cada cliente va a ser distinta. Si tú tienes un equipo y es una línea particular pero tú tienes el mismo equipo y el de ella tiene una versión de software y el tuyo tiene otra el de ella tiene unas funcionalidades activadas y el tuyo tiene unas funcionalidades distintas fundamentalmente, aunque son el mismo número de partes los equipos son completamente diferentes se comportan de manera distinta. Entonces, con esto en mente nosotros generamos una visión de la red dependiendo de los equipos que están en red cómo están configurados y cuáles son las versiones de software y a eso lo llamamos la huella digital de la red. Si tenemos las huellas digitales de las redes podemos comparar esas huellas digitales de una red en Latinoamérica con la huella digital de una red en Asia o una huella digital de una red en Europa y si se presentó un problema en alguna de esas otras localidades poder identificar que hay una alta probabilidad de que ese problema se presente en esta red porque es similar a la red que estábamos manejando. Para ese concepto utilizamos analítica de inteligencia artificial y hacemos recolección de información de las redes para poder tener una analítica accionable poder hacer algo al respecto Ese es el concepto del Fibriaco Rígido. Hay otro concepto que introducimos en la versión 2.0 el concepto de localización y es básicamente que si yo sé dónde están sucediendo los problemas puedo saber en un momento dado si mis recursos deben estar enfrentados a un área específica geográfica o a otra. En Latinoamérica tenemos distintas áreas geográficas y no necesariamente se comportan de la misma manera proveedores de servicios que dan funcionalidades distintas energía eléctrica que se comporta de una manera distinta condiciones de implementación en un momento dado incluso la temperatura de los equipos puede ser distinta alrededor de toda Latinoamérica. Con el concepto de localización yo puedo tener mapas interactivos y líneas de tiempo que me permiten como ingeniero lograr identificar si hay más problemas en una geografía que otra y si yo sé que hay más problemas en una geografía puedo poner mis recursos ahí. Ese es el concepto de localización. Otra cosa es una mejora menor que hicimos sobre los sistemas en nuestra operación inicial y esto es un portafolio que evoluciona eso también es muy importante los servicios de SISMO evolucionan al mismo ritmo que evolucionan las tecnologías de SISMO nosotros, ustedes han oído a los distintos expositores y les hemos contado lo que estamos haciendo a nivel de tecnología y también les ha contado seguramente cómo evolucionamos evolucionamos mediante investigación y desarrollo interno pero también funcionamos mediante adquisiciones muchas de las adquisiciones que hacemos terminan en el portafolio de servicios de SISMO lo que hicimos en el segundo portal de BSI fue que algo que era antes prediseñado ahora puede ser customizado para cada cliente entonces hay clientes que están más interesados en algunas cosas que en otras podemos mover el portafolio de acuerdo a lo que ellos requieren también abrimos esa inteligencia de herramientas con APIs que se pueden utilizar con otras herramientas de modo que si el cliente ya tiene herramientas de nivel superior puede hablar con la infraestructura para sacar un único resultado continuo entonces hay clientes que ya están trabajando en inteligencia de negocios vía inteligencia artificial con esto pueden utilizar la inteligencia de SISMO para unirla a la inteligencia que ya tienen de otras cosas y sacar un único resultado el portafolio de seguridad en nuestra versión original de los servicios de business critical en la versión 1.0 estaba enfrentada principalmente a los elementos de routing y switching que hacen la mayor parte de nuestro portafolio en esta versión incorporamos también elementos del portafolio de seguridad para poder hacer las mismas determinaciones que ya estábamos haciendo de routing y switching pero ahora con el portafolio de seguridad y algo importante que se abre también en la versión 2.0 es que estos servicios no son solo para equipos SISMO también funcionan para algunos equipos de los mayores fabricantes de terceros nos gustaría que todos los clientes tuvieran exclusivamente SISMO pero sabemos que en la realidad eso no funciona entonces podemos hacer algunas de las cosas que hacemos con nuestros elementos las podemos hacer con ellos depende de cada fabricante hay fabricantes que exponen más su SNMP que otros fabricantes pero muchas de las funcionalidades que tenemos las podemos manejar otro concepto que tenemos en Business Critical Services es un concepto que llamamos Automated Fall Management gestión automática de fallas en la versión 2.0 de hecho tenemos el Automated Fall Management versión 2 de lo que se trata la gestión automática de fallas como su nombre lo dice es que si la red está indicando cierta telemetría puede indicar problemas que está teniendo por ejemplo la temperatura de un ventilador y si yo sé que esa temperatura de un ventilador es no adecuada puedo crear una regla para que cada vez que ese evento se presente el mismo equipo abra un caso de soporte con el centro de atención técnica eso se hace básicamente mediante scripting después programación automatizando las mayores cosas que están sucediendo con eso un service provider ha logrado identificar una serie de problemas que se presentaban de manera recurrente esos problemas cada problema le tomaba cerca de dos horas entre identificar el problema comenzar a recolectar información guardar información hacer análisis de causa raíz y luego abrir la partida del caso como ahora tiene la firma de ese problema y se automatizó entonces puede reconocer el problema y hacer que el caso se abra de manera automática para seguir una atención técnica superior o sencillamente pedir un reemplazo al paso con eso pues básicamente logra reducir el tiempo fuera de la red y esto lo estamos haciendo en Latinoamérica para que tengan unos números perdón me vuelvo uno no es algo que esté sucediendo fuera de la región esto es un ejemplo de un cliente grande en la región durante dos cuartos seguidos 10 plataformas 7 millones de alarmas 110 sitios atendidos y hace 9 RMAs proactivamente que le evitan una salida de 714 mil clientes de operación entonces esto ya lo están utilizando clientes de la región de hecho tenemos 260 clientes que se utilizan los servicios de optimización 99% de ellos el 38% ya hacen uso de los servicios de la versión de Business Critical Services 1.0 están en 60 cuentas tanto Service Provider como Enterprise y recolectamos información en la región de esa telemetría de que está sucediendo de cerca de 96 mil equipos entonces es algo donde ya estamos tomando información específica para la región y esa información se compara con los 300 con el monto completo que manejamos a nivel global eso es básicamente lo que les queríamos contar a nivel de la línea escrita preguntas inquietudes muy buena pregunta el modelo de atención de Cisco de hecho es un modelo vía canales ustedes lo han visto los mejores proyectos que nosotros hemos encontrado en Latinoamérica es donde se logra encontrar un buen balance entre lo que debe hacer el cliente porque hay actividades que son necesarias del cliente lo que debe hacer el canal el canal tiene una capilaridad y una presencia local que nosotros como fabricante no tenemos y lo que tenemos que hacer nosotros como fabricante las cosas que nosotros traemos como fabricante el valor que traemos a la mesa es precisamente eso nuestra propiedad intelectual esto se puede construir con 30 años de historia dentro de Cisco esos 30 años de historia que nos ha permitido mirar que sucede en las redes analizarlo y programatizarlo de una manera adecuada las herramientas si cada canal fuera a replicar las mismas herramientas el costo sería gigantesco cada uno de ellos tendría que hacer las inversiones que nosotros hemos hecho cuando logramos convertir esas esas tres es la silla de tres de tres patas si una de las patas se queda corta la silla tambalea pero si las tres patas hacen su trabajo tenemos una una silla bien estable la parte de desarrollo de terceras partes ¿hay alguna algo que se está haciendo en Latinoamérica? mira para el tema de terceros la parte del desarrollo no se hace en Latinoamérica no tenemos fabricantes de productos en Latinoamérica la atención de terceros básicamente es vía hay un protocolo involucrado que es el protocolo de SNMP el protocolo de SNMP es suficientemente abierto pero cada fabricante lo puede ajustar a sus necesidades hay bases del protocolo como por ejemplo preguntarle a un equipo cuál es el software que está corriendo o cuál es la versión de hardware que tiene y eso la mayoría de los fabricantes lo estandarizan pero hay otra base del mismo protocolo que te permite empujar una configuración para setear una configuración específica ojalá una configuración algunos fabricantes dejan algo más abierto que otros con los fabricantes que podemos trabajar más podemos hacer más cosas ¿pero esas cosas las hacen Cisco o las hacen partners de ustedes? eso es Cisco porque es de salud y no las hacen a nivel global o sea en Brasil no hacen nada en el centro de innovación que tienen en el centro de innovación estamos haciendo otras cosas lo que hacemos ahí es cazar la tecnología que existe con necesidades locales y por ejemplo lo que son programaciones específicas para eso no utilizamos esta parte del portafolio utilizamos las APIs que están abiertas y utilizamos el programa de desarrollo no sé si alguien les contó sobre el programa de Defnet si, si, si no, pero pensé que 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 algo se podía llegar a hacer que alguna tercera parte podía agregar algún tipo de valor desde el punto de vista de una SBIR no hay limitaciones al respecto si hay fabricantes de terceros interesados en utilizarlos protocolos abiertos nosotros mismos publicamos las APIs para que se puedan hacer pero no se está haciendo ahí un día bien